¡Voto! ¡Voto! Mujeres, adultos, ancianos, negros, blancos, mestizos, de todo tipo de creencias, es un modelo que lleva en sí lo autóctono cubano, la sangre mambí, el pensamiento de Martí, las ideas de Fidel y que patentiza precisamente la aspiración de todo cubano, de la cultura toda y de alcanzar una verdadera democracia.